Bueno, aquí estamos en vivo. Saludos a toda la gente presente, mi querida Madriza y Dalí, Yurvin. También a los que nos ven por internet. Tenemos una audiencia bien grande por internet. De Argentina, de Colombia, de Venezuela, diciendo, Pastor, recibimos esa palabra, viera lo bien que nos ha hecho. Así que hay personas que no tienen donde congregarse, pero esta tecnología que Dios ha desarrollado es para eso. No solamente para ver música, porque Dios ha creado todas las cosas, o para hacer un negocio. Todos estos medios sociales, redes sociales, han servido para muchas cosas, pero sobre todo, la ciencia ha aumentado para que el Evangelio de Jesucristo sea conocido en todas las naciones. Y por eso estamos aquí hoy, para llevarle esas instrucciones que provienen del tercer cielo. Así fue que dijo el apóstol Pablo, dijo, yo no sé qué me pasó, pero me vino un éxtasis en algún momento y me sentí que estaba en el tercer cielo. Y después le preguntaron, Pablo, ¿pero cómo es eso? Dice, bueno, es que yo no sé si yo estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero yo sé que conocí un hombre según Cristo. Y oí palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. O sea, que él oyó a Dios revelándole unas cosas. ¿Y cómo yo explico esto? Si esto no es inefable. Inefable significa que no puedes expresarlo. Bueno, usted nunca te ha sentido como una emoción, como que quisiera decirle lo que siento, pero es que las palabras no dan de esa emoción tan bonita que tú tienes por dentro. Es que no hay palabra para decirle cuán agradecido usted contigo. Pues eso fue lo que le pasó a Pablo cuando oyó el Evangelio. Y bueno, para mí es un gozo estar aquí delante de ustedes. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Saludos, Andrea Farías allá en Brasil y todos los hermanos que se congregan también por este medio. Es bueno escuchar a muchos para que entonces tu oído sea afinado para que tú digas, esto me es más placentero de lo que escucho allá. O sea, Dios ha permitido que existan diferentes ramas de enseñanza a propósito para que tú digas, este sí, este no. Entonces Pablo dice, escudriñarlo todo y retenga lo bueno. No te comas cualquier cosa que te tiren por ahí porque se llama iglesia o pastor. Usted tiene que verificar que esté escrito. Porque una buena intención no equivale necesariamente a que sea la verdad de Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama el Espíritu de Fe. Diga conmigo el Espíritu de Fe. Y vamos a comenzar allí en segunda carta a los Corintios. En segunda carta a los Corintios vamos a ver un versículo y esto va a ir desarrollando este versículo para llegar a todo esta magnífica palabra que Dios nos ha entregado porque nosotros tenemos un Espíritu de Fe. Segunda Corintios, capítulo 4, en el versículo 13. Oiga lo que dice. Dice, Pero teniendo el mismo Espíritu de Fe conforme a lo que está escrito. O sea, la fe trabaja con lo que está escrito. La gente que viene intencionada, Diosito, yo tengo fe en ti. Entonces están como... Pero es que si no va acompañado con lo que está escrito, la fe está nula. Por eso dice, teniendo el mismo Espíritu de Fe conforme a lo que está escrito. Dice, Creí por lo cual hablé. Entonces, la persona pues bien intencionada como yo, que fui un católico por tradición familiar, pues yo no sabía lo que era la fe. Yo pensaba que apersinarse ahí delante de María o tener un rosario en la mano o tener un buen deseo era fe. Pero eso no es fe. Fe es un Espíritu. Digo un Espíritu. Dice que tenemos todos el mismo Espíritu de Fe. Eso es que dicen por ahí, no, es que yo quisiera tener la fe de él. Pero eso no existe. Tenemos el mismo Espíritu de Fe. Obviamente, conforme a como tú vas creciendo y oyendo el Evangelio, pues esa fe se va fortaleciendo y tú vas creciendo en esa fe que ya es tuya. Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 8, por lo que le gusten apuntar, el apóstol Pablo dice, que nosotros somos salvos por gracia, oiga esto, por medio de la fe y esa fe no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, me voy a repetir. Por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esa fe no es de vosotros, no es tuya, sino que es un don de Dios. Oiga eso. Por ahí están luchando. Aumentame la fe, Señor, porque ellos se están guiando a lo que Jesús dijo antes de la cruz. Cuando Jesús andaba por Jerusalén, existían diferentes niveles de fe. Por eso Jesús decía, nunca he visto tanta fe en todo Israel. Y después en otro momento dijo, oh hombres de poca fe. Y en otra ocasión decía, dice la palabra que Jesús vio la fe de ellos. Y le dijo, levántate y el paralítico caminó. O sea que aún la fe tuya funciona, pero en este nuevo pacto, después que Cristo derramó sangre, se nos entregó un espíritu que no tenían los que vivían antes de la cruz. Los que vivían antes de la cruz tenían que pulsear y empujar la fe para lograr que algo sucediera. Pero aquí no, aquí la fe que opera en el nuevo pacto es la fe don, que es una fe que no es tuya. Por eso Pablo dice, esta fe no es de vosotros. No te confunda con la de aquella. ¿Cuánto me están siguiendo hasta ahora? Entonces diga, yo tengo el mismo espíritu de fe. Yo tengo el mismo espíritu de fe. Y no es mía. Es un don de Dios. Entonces, esa fe trabaja con lo que está escrito. Por eso dice, conforme a lo que está escrito, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual, hablé. O sea, eso no es, ay, si Dios pudiera que esto se lograra. No, es que eso, tú tienes que ir a lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Que yo estoy bendecido con toda bendición. Entonces tú no dices, ¿será que tú me puedes bendecir, Señor? No, porque ese llamo de fe. Eso no está escrito. Dice que ya estamos actualmente bendecidos con toda bendición. Y una persona bendecida tiene que andar en bendición siempre. Está tan bendecido que, dice la palabra, que el que te maldice, Dios lo maldice. Imagínate tú, pero el que te bendice, Dios lo bendice. Entonces el que se mete contigo, es una cosa seria, ¿viste? A mí cuando la gente ve que hablan cosas injustas de mí, ¿viste? Yo digo, Señor, perdónalo, para que no le pase nada, porque es que, tú no ves que la bendición de Dios, tú estás forrada de la bendición de Dios. Entonces, vamos a leer varios versículos donde esa fe opera conforme a lo que está escrito. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, o sea, yo creo, y luego hablo. Ese es un tipo de oración. Entonces, tú no, tú no debes decir, Señor, si tú pudieras bendecirme, no, Señor, gracias, porque me has bendecido. Y como tú me has bendecido, yo declaro todas las bendiciones manifestadas en mi vida, donde quiere que yo camine. Segunda Corintios 2.14, Pablo dice, que Cristo siempre me lleva en triunfo. Eso está escrito. Entonces, si él dice, que si está escrito, que él siempre, no de vez en cuando, siempre me lleva en triunfo, pues yo lo creo, yo lo hablo con ese, con esa fe que él me dio. Entonces, yo no estoy esperando menos que triunfo tras triunfo tras triunfo. Hay pastor, pero que la vida no es así. Bueno, es que el espíritu de fe no trabaja conforme a este siglo. En este mundo es, ¿cómo está? Si tú supieras cómo está la cosa tan mala. Y siempre todo el mundo se está quejando. Entonces, la fe dice, ahí no puedo operar. Digo, a menos que tus quejas sean tan poderosas, que la misma queja hace que tu ambiente se convierta en lo que tú estás diciendo. Porque la fe trabaja por el creí y por el hablar. Bueno, el famoso Salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando tú ves que te falta, tú dices, no, me falta Señor. Pero es que no estás en fe. Porque el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, es que a mí no me puede faltar nada. ¿Cuánto me estás siguiendo? La fe opera con lo que está escrito y con lo que tú crees y hablas. Y eso tú tienes que hacerlo todos los días. Porque tú no ves que tú vives en un cuerpo de carne donde tu mente carnal constantemente te está bombardeando con negatividad. Las noticias, problemas en la familia, ese marido tuyo que tú quisieras cambiar y como que no cambia. O tu esposa, porque trabaja por los dos lados. Pues comienza así, padre, yo digo que mi esposo está bendecido con toda bendición. Y digo que ese carácter, usted lo moldea a ser un hombre más tierno en el nombre que es sobre todo el hombre. Y él no tiene que escucharte, porque si te escucha es capaz de reprenderte. Eso tú lo haces en privado. Digo que mis hijos son conducidos en triunfo conforme a lo que está escrito, yo creo y yo hablo. Aunque tú los veas ahí como que lo dijiste, lo confesaste, pero no los ves todavía caminar, sigue creyendo. Porque la fe, Hebreos capítulo 11, hoy tenemos una cátedra de fe. Hebreos capítulo 11, mira como dice el apóstol Pablo, dice, es pues la fe, esa fe que no es tuya, que es un don que Dios te dio, y como Él te lo dio obviamente es tuyo. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Diga la fe, es la certeza de lo que se espera. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros los seres humanos, esperar. Hay cosas que tú crees y hablas, y se manifiestan instantáneamente. Yo lo he visto en mi vida. Una sanidad, una puerta que necesitaba que se me abriera. En otros momentos, esa fe dice, no tienes que, lo creíste, sí, lo hablaste, sí, está escrito, sí, pues entonces tiene que esperar. Y a uno no le gusta esperar. Sigue diciendo, la fe es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo todo lo que yo quisiera, pero yo tengo convicción, aunque no lo vea. Muchas familias que quisieran tener una casa, o otros que son amantes de los carros, y quieren un carro mejor, o bueno, en lo que tienes es el que tienes, dale gracias al Señor, y comienza a decir, padre, yo recibo que usted me concede ese carro, porque dice en tu palabra, que, oiga esto, que mi Dios, diga mi Dios, Filipenses 4, 19, viste que está escrito, mi Dios, pues, suplirá todo, lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en el oriente. Entonces, si usted necesita un carro, Dios lo va a suplir. No, pero es que el trabajo que tengo pastor, no da, si apenas, bueno, es que tú estás mirando lo que se ve, no lo que no se ve. ¿Eh? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, todos los días te levantas y me declaras un triunfo, eso está escrito, el Señor es mi pastor y nada me falta, gracias Señor, y dale gracias de antemano, que ya está hecho. Personas ahora en países como Honduras, Venezuela, Nicaragua, que están pasando hambre, muchos de ellos, en Venezuela está la cosa terrible. Salmo 37, 25, Venezuela, ponga eso en su boca, no mires el hambre, no mires lo que está sucediendo, métate en ese espíritu de fe que ya es tuyo, comienza a creer y a hablar y decir este versículo, conforme a lo que está escrito, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso está escrito. Y si eso está escrito, entonces Dios tiene que cumplir su palabra. Yo no tengo que estar mendigándole pan a nadie, ni usted tampoco. Pues es que está escrito que usted no va a mendigar, hermano. A usted todas las cosas, Dios las suplirá conforme a sus riquezas en gloria, Filipenses 4, 19. Bueno, los que les gusta comer carne, bueno, ahí está el huevito, cómate el huevito y diga, declaro que hay abundancia de carne, y espere, tenga convicción aunque no lo veas, pero sea agradecido con lo que tienes, porque Dios trabaja también con el agradecimiento, los más agradecidos. Después termina este, que Dios ni que nada, mira esto está, este maldito país, estás hablando, no estás en fe. Dios solamente trabaja con el espíritu de fe, si usted no se mete en ese espíritu, usted no lo va a poder ir bien. Por eso el apóstol Pablo dice, oiga esto, sin fe es imposible agradar a Dios, y créeme, tú quieres tener a papá Dios contento, así que es mejor que te metas en fe para que lo agradezco. Cuando Dios ve a un hijo de Dios, en medio de las vicisitudes, tomando su palabra, y padre yo tengo, aunque salgan lágrimas por tus ojos, que tú no veas la provisión, y yo me apodero de tu palabra, no, yo soy simiente, yo no voy a bendigar pan. Yo soy cabeza y no cola, dice la palabra. Pues si tú eres cabeza, tú tienes que estar siempre arriba, no abajo. ¿Verdad? Salud. Segunda Corintios, capítulo 10, versículo 3. A veces la gente le piden a Dios tanto, y dicen, ¿y por qué me pasa aquí? Porque tú no oyes, tú no quieres congregarte, tú no quieres orar, tú no quieres sacar un tiempito para confesar la palabra y mirar lo que está escrito. Oye, Dios trabaja con también la dedicación de parte nuestra. Por eso Jesús dijo, Pablo dijo, disculpe, dice, mire, si usted quiere hallar misericordia y oportuno socorro, acércate a mí. Porque a veces tú estás como lejos, estás en tu mundo, yo estoy haciendo aquello, yo estoy haciendo... Trate de mantener al Señor siempre en todo lo que tú haces. Si eres un vendedor, diga, padre, yo recibo que hoy vendo así, pero como nunca. Y aunque tú ve que pasa un par de días, como los clientes como que no se acercaron, ya están ahí, no lo veo, pero ya ahorita, y cuando vienes a ver, por mantener esa convicción, van a caer en fila. Pero usted no puede desistir. Por eso Pablo dijo, en Gálatas 6.9, dice, todos nosotros vamos a cegar, cegaremos, si no desmayamos. Si usted comienza a tomar la fe, esto que yo hablo como un tipo de magia, no te va a funcionar. Esto no es magia. Esto es convicción. Creer. No desmayarse, porque hay momentos que tú no ves la respuesta, pero no te puedes desmayar. No, no. Papá lo dice. Y como él lo dice, pues yo lo creo. Dice que él siempre me lleva en triunfo. Comienza a utilizar esa fe, como dijo Pablo, allá en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Todo esto está escrito, porque es que la fe trabaja con lo que está escrito. Dice, orar para que la palabra corra, oiga esto, y también para ser librados, de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Si usted ve a gente así como maligna, al lado suyo, gente, padre, yo digo que usted me libra de esos hombres malos y perversos. Yo no los quiero al lado, líbrame de ellos. Y mujeres también. Hay mujeres también que no tienen la fe. Que se me acerquen todos los buenos, padre. Todos los que van a ser una bendición en mi vida. Toda esa atmósfera, con ese vocabulario, comienza a cambiar todo. Y tu mente comienza a ser renovada. Por eso Jesús dijo, si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está lleno de tinieblas, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Y si todo lo que tú hablas es tiniebla, pues eso es lo que te va a suceder. Y si todo lo que tú hablas es bendición, eso es lo que tú vas a ver. ¿Hello? Bueno, así yo he vivido los últimos 30 años. Y a mí me ha funcionado. Así que no solamente te lo estoy leyendo, que lo dice papá, la misma experiencia. Oiga, pero ese espíritu de fe que Dios pide que tú lo utilices correctamente, como le digo, eso no es magia, eso es un ejercicio, eso es un estilo de vida. Yo el otro día estaba acostado y el bebé de Nice, aquí en el... donde me estoy hospedando, estaba llorando y estaba recién nacido. Y yo decía, yo no estaba molesto porque el bebé estaba llorando. Yo estaba como dolido de que qué le está pasando al bebé, ¿no? Porque está recién nacido. Y yo, padre, yo recibo que lo que tenga que está sano. Porque es que la palabra dice que Cristo no sanó en la cruz de Calvario. Y utilice esa fe también para otros y de ratito y ya se calmó y bueno, vamos, padre. Porque el espíritu de fe a veces tiene que esperar, a veces tú no lo ves. Mire, yo estoy esperando una esposa, una mujer de excelencia, una mujer virtuosa, una mujer que pueda atenderme. Aunque algunas mujeres del siglo nuevo piensen que atender a un esposo es muy anticuado, especialmente en Estados Unidos. Por eso a mí no me gustan mucho las gringas, porque se acostumbran mucho, pues no se acostumbran a atender al hombre. Yo soy un poco, ese es mi deseo personal. No estoy diciendo que eso no le funcione a los americanos, aunque yo soy americano. ¿Me sigues? O sea, cada uno con su rollo. Pero yo, en el espíritu de fe y de padre, yo recibo una esposa como lo es mi madre. Y esa mujer estaba conmigo todo el tiempo ocupado de mí. Una mujer de su casa, estoy recibiendo una mujer de excelencia que me respete. A mí se me cerca una mujer que no me respete y eso no es. Mucho gusto, la trato bien, sí, la pasamos bien, fuimos a cenar, te conocí un poquito, pero, ah, eso no va. El espíritu de fe mío dice, yo necesito lo que dice la palabra, la mujer virtuosa. Y el que haya una esposa, dijo Salomón, ha hallado el favor de Dios. Y eso es lo que yo estoy buscando. Digo, tú no necesitas una esposa, a lo mejor porque estás más joven que yo y quieres una novia, pues comience por ahí. Dile, acércame padre la novia o el novio del calibre que tú sabes que mi persona necesita. No se conforme con cualquier cosa. Segunda Corintios capítulo 10 versículo 3 igual para un trabajo. Usted puede estar en un trabajo, a lo mejor usted quisiera otro, pues ser fiel en eso y que pasa, recibo un mejor trabajo. Digo que las puertas se me abren porque usted dice que tú siempre me llevas en triunfo y aquí no veo mucho el triunfo. ¿Me estás siguiendo? Pastor, así de fácil creyendo y hablando. Vamos a dar a segunda Corintios para después. Vamos al principio a ver cómo es que funciona nuestro Dios. Génesis capítulo 1 versículo 3 y esto te va a fortalecer más en este espíritu de fe. Génesis capítulo 1 en el versículo 3. Oiga esto. Tiene el principio antes que Dios formase la tierra. Dice y Dios y dijo Dios. Diga y dijo Dios no levantó ni un dedo, él nada más lo dijo. Dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ahora, fíjate que no dice el lapso de tiempo en lo que él dijo sea la luz y no especifica cuándo fue la luz pero no especifica si eso demoró un poco o no. Porque el espíritu de fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero que esto acontezca. Y dijo Dios. Oiga esto. Eso no para ahí. Versículo 6. Luego dijo Dios porque Dios es un Dios que habla y nosotros somos reyes y reinas del Señor. Bueno, Pablo dice allí en en Efesios capítulo 5 versículo 1 Pablo dice seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pues vamos a imitarlo en esto. Dios dijo versículo 3 versículo 6 y luego dijo Dios otra vez y luego el versículo 9 dijo también Dios juntes en las aguas versículo 11 después dijo Dios versículo 14 dijo luego Dios Dios creó la tierra hablando hablando o sea nuestro padre espiritual creó la tierra hablando pues entonces si Pablo dice seamos imitadores de Dios y este espíritu de fe tenemos que creer y hablar porque tú vas a dejar de imitar al que te creó y dijo Dios y luego dijo Dios y también dijo Dios versículo 20 pero ahí no termina dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes usted bueno fíjate que tremendo está esto que lo voy a leer también el 26 todo ese capítulo 1 leerlo en tu casa versículo 26 entonces Dios dijo hagamos al hombre tú sabes por qué tú estás aquí porque él habló eso fue todo lo que él hizo hablando pastor pero es que me suena muy fácil bueno sí y no porque del dicho al hecho hay un gran estrecho es fácil decirlo pero esperarlo y mantener convicción aunque tú no lo veas aunque pasen una semana dos meses un año dos años es otra historia pero si usted se mantiene en convicción Dios tiene que honrar lo que él ha dicho dice que todas las cosas nos ayudan para bien que dice oiga esto dice la palabra que todo sea dice Pablo sea Pablo sea Cefas sea el mundo sea la vida sea la muerte sea el mundo todo es suyo todo todo diga todo es mío porque tú crees que Dios creó este mundo hablando y dijo Dios sea la luz y dijo Dios que la tierra se formase y dijo Dios que las aguas los mares los seres los animales y dijo Dios haga al hombre hagamos al hombre ¿para qué tú crees que él lo hizo? porque para que nosotros habitásemos en esto ¿por qué tú crees que cuando él crea al hombre él terminó? dice que entró en reposo ya yo no voy a crear más nada ¿por qué? ya el propósito por lo cual yo hice este mundo y toda la plenitud que en ella hay cuando yo hice el hombre ya yo no tengo que hacer más nada porque fue para el hombre bueno obviamente después llegó la mujer no es bueno que el hombre esté solo le haré un ayudo idóneo y se la trajo y le dijo Adán mire esto también es parte del asunto aquí así que está bonita ¿verdad? le dijo Adán está bonita te la di para que te guste y ahora le dijo fructificado y multiplicado quiero hijos quiero que se multipliquen y Dios dijo mira todas las peticiones de tu corazón dice la palabra que deleítete a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿cuál es lo que tú quieres? ¿o acaso tú tienes un Dios limitado? un Dios pobre un Dios que no tiene el mundo en sus manos bueno la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata cuando usted tiene muy poquita plata diga padre yo necesito más dinero no por vanidad sino por necesidades normales de mi familia y necesito provisión en mi vida y si tú ves que mantén la convicción y háblalo porque dice que Él suplirá todo lo que te falta y que Él es tu pastor y nada te faltará entonces si tú lo mantienes y no lo ves entonces pídale deme sabiduría deme otras ideas a ver cómo yo consigo más Dios te da te da estas ideas deme quiero hacer un negocio o sea no hay límites para el Señor no hay límites para el Señor y si estás muy confundido no sabes ni qué hacer pues padre arréglame dime qué es exactamente lo que yo tengo que hacer en este mundo y Dios te lo va a revelar cuando yo nací yo dije yo quiero cantar y eso fui eso fue lo que estaba en mi corazón bueno crié a mis hijos cantando oiga hablando usando la boca usando la boca yo quería a mis hijos por eso es que hay cantantes que mantienen a su familia hablando eso es una profesión eso es un trabajo Pablo dijo sufre penalidades como buen soldado a veces tú tienes fe y tú no ves las cosas tú no puedes decir ah es que la fe no trabaja entonces nunca creíste en primer lugar no si Dios lo dice tengo que esperar porque Él me dice que es la certeza de lo que se espera eso yo lo estoy esperando porque Él dice que yo tengo que esperar eso no debe ser de sorpresa para ti hay que esperar pero hay que creer Jesús dijo todo es posible todo es posible al que cree no a todos oiga todo no es posible para todos todo es posible para el que cree segunda corintios capítulo 10 ahora si vamos allí segunda corintios capítulo 10 versículo 3 en el versículo capítulo 10 perdón en el versículo 3 yo recibo que este espíritu de fe que ya tú tienes se activa en tu mente en tu corazón para decir padre yo creo lo que dijo el pastor yo no voy a apoderar de esa palabra porque tú no porque Él lo dijo tanto sino porque está ahí porque lo dijiste tú y prueba a Dios a ver si acaso Dios es mentiroso capítulo segunda corintios capítulo 10 en el versículo 3 ahí está la confirmación viste de la palabra capítulo 10 en el versículo 3 oiga esto cuando tú operas en el espíritu de fe su peor enemigo es tú mismo cuando usted opera repito en el espíritu de fe el primero que se va a ir en contra de ese espíritu es tu propia mente tú eres tu peor enemigo y ahí lo dice Pablo y que hago cuando mis pensamientos son negativos pastor y que hago cuando no me siento con ganas de creer pues usted pelea usted tiene que pelear contra esa negatividad porque tú eres tu propio enemigo entonces Pablo nos dan unas instrucciones de cómo tratar con eso segunda corintios capítulo 10 versículo 3 dice pues aunque andamos en la carne porque andamos en un cuerpo de carne dice no militamos según la carne diga conmigo yo no milito según la carne entonces tú andas en la carne pero cuando su carne comienza a darte voces negativas usted no milita según esa carne sino que hace esto versículo 4 porque las armas diga armas ¿qué son armas? armas son asuntos que si yo tengo un revólver y alguien quiere robarme y yo lo disparo pues yo me defendí ¿verdad? o si ando un cuchillo y me quieren robar el celular y yo me defendí obviamente no estoy promoviendo violencia pero armas son cosas que evitan que te hagan daño ¿me sigues? entonces dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales o sea no son de puñales no son de revólveres sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas esas fortalezas que te vienen a tu cabeza no le hagas caso a veces date un baño de agua fría y vaya a hacer ejercicio dice versículo 5 derribando argumentos y toda altivez escuche que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo entonces Pablo dice aquí usted va a tener argumentos en tu cabeza ¿será? ¿será que no será? ¿será que esto es de la fe? ¿no puede ser así? entonces comienzan los argumentos entonces tú tienes que derribarlos dice derribando esos argumentos y derribando la altivez ¿qué es altivez? como que ese pastor sabe lo que está diciendo y aquí si tú no trabajas no sé nada llega pues ¿quién dice? yo no he dicho que no tienes que trabajar no pongas palabras en mi boca pero te voy a decir algo dentro de tu trabajo tú vas a necesitar este espíritu de fe para que te vaya bien ese trabajo también para que te comportes y te conduzcas correctamente para que no te echen tú vas a necesitar este espíritu de fe aún con dinero hay problemas que el dinero no te va a sacar del problema tú vas a necesitar este espíritu de fe tú puedes tener millones de dólares y si te muere un hijo ¿qué tú vas a hacer? comprar la vida para atrás ¿hello? tú no puedes tú vas a necesitar una consolación que sólo proviene de lo alto que te pueda restaurar y fortalecer no hay otra forma dice y llevando esas altiveces oiga esto que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevándolos cautivos entonces cuando a ti te viene un pensamiento ah eso no es así échalo fuera no, no, no eso es así porque está escrito escrito está es que me siento así como desesperada que yo no sé que te espantó que yo no sé que me va a llevar llévalo cautivo tú no ves que esa ese pánico y esa ansiedad viene de un pensamiento que tú no has derribado tú tienes que derribarlo decir no dice que él siempre me lleva en triunfo y hay momentos que vas a sentirte un poco triste y tú tienes que tomar la espada del espíritu las armas del espíritu y decir no te recibo aquí en mi mente solamente entra todo el bien que Dios ha puesto en mí tú tienes que creerlo y tenga cuidado con la gente alrededor que no andan en el espíritu de fe te pueden contaminar tú siempre estás diciendo que todo está bien y mira cómo está y a mí me dicen una persona y cómo estoy yo estoy lo más bien será que quien está mal eres tú o yo me siento bien tú no ves que el espíritu de fe cuando tú te apoderas de ese espíritu de fe crees y hablas y aprendes a derribar esas altiveces que hay en tu mente y llevarlos cautivos usted eres más que vencedor cuando usted se pone toda la armadura de Dios dice Pablo hermanos póngase toda la armadura de Dios vamos a verlo Efesios capítulo Dios no te dejó solo Él te dejó unas instrucciones como vencer en esta vida Efesios capítulo 6 mire cómo dice saludos a todos por internet que nos están sintonizando Efesios capítulo 6 mira esto mira cómo dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo mira lo que dice el versículo 6 11 oiga esto mira cómo dice dice vestidos diga vestidos o sea que tienes que vestirte de esto dice como tú te levantas por la mañana te bañas y te vistes pues te tienes que vestir con esto dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y nota que en ese capítulo el diablo está con D minúscula no es un personaje la palabra diablo en el original griego significa una ley que se opone no es una persona y esa ley que se opone está en tu propia mente dice versículo 12 versículo 13 perdón por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo porque tú vas a tener unos días malos donde las altiveces se te van a levantar y van a querer tumbarte o apagar ese espíritu de fe que hay en ti pero si usted mira si usted tiene esa armadura puesta dice no yo no recibo si me siento así pero no ahora me voy a tomar un cafecito quizás postaste una lagrimita por ahí pero lávate la cara aquí todo está bien tiene la armadura puesta cuando tú has visto un soldado en medio de una guerra aunque le disparen que deje de pelear tú tienes que seguir peleando tú tienes que seguir peleando Pablo dice pelea la buena batalla de la fe oiga esto la buena es una buena batalla tú no ves que si Pablo dice que sin fe es imposible agradarlo a él usted no puede soltar esa fe porque si usted lo agrada a él y usted está en esa fe entonces quien va a poner la cara por ti es él pero tú estás luchando por eso dice versículo 14 está pues firmes diga yo estoy firme puede venir lo que venga yo estoy firme en el Señor dice ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia toda esta vestimenta está en su mente usted se viste con su mente dice y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo oiga esto sobre todo mire que lindo esto sobre todo tomar el escudo de la fe sobre todo porque sin fe es imposible agradar a Dios como tú piensas que Dios te va a ayudar en tus batallas si tú no tomas ese escudo está como una espada y el escudo lo tiene tirado y te va a matar eso es lo que te defiende dice tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno quien es el maligno tú mismo los dardos de fuego que llegan a tu mente olvídate de un personaje volando por ahí tú no puedes estar echándole la culpa a nadie menos que tu propia mente carnal Pablo dice Pablo dice la carne se opone al espíritu pero que el espíritu también se opone a la carne versículo 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios por eso cuando tú tienes esa armadura puesta que me venga con todo yo ando armado tengo la espada tengo la presto del evangelio tengo el escudo que nos voy a liquidar a todos porque si Dios es con nosotros quien contra nosotros y es verdad que las batallas a veces no son fáciles hay personas que tienen un concepto cuando vengas a Cristo ya no tendrás problemas muchachos y ahí cuando Dios dice ponga esa armadura que viene una guerra y la cosa no va a ser tan fácil pero con mi ayuda y con mi armadura tú vas a ser más que vencedor pero eso no es así venga Cristo hermano y tú verás que todo te va a salir bien te va a salir bien si te fueras armadura y eso envuelve congregando eso envuelve oyendo la palabra de Dios cada vez que tú tengas una oportunidad pon una alabanza a tu padre una música cristiana hay mucha música cristiana hoy conforma lo que está escrito crea y habla padre yo digo que todas mis necesidades están suplidas gracias señor conforma tu riqueza habla si usted no habla la fe no funciona imagínate si Dios se hubiera quedado en el trono antes de la fundación del mundo y no hubiera dicho nada no estuviéramos aquí pero él lo dijo y fue él lo dijo y fue todo lo que tú anhelas en tu corazón bendecido que me estás escuchando aquí presente y también allá en las naciones Dios es poderoso para hacerlo y oiga lo que dice Pablo y mira Dios es tan poderoso dice que él te puede dar mucho más abundantemente de lo que piensas o pides así tú estás pidiendo así muy modestamente bueno señor con solo que me des aquello pues yo me conformo y él dice no eso es muy poco yo te voy a dar mucho más por haber guardado la fe por eso Pablo dijo antes de morir dijo he guardado la fe como diciendo señor he cumplido con lo que tú me has pedido y luego en el ciclo venidero dice que Dios nos va a dar recompensas por haber usado esa fe por eso Pablo dice sufre penalidades como buen soldado Galatas 2.20 Pablo dice miren con Cristo estoy juntamente crucificado oiga esto y ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne Galatas 2.20 en lo que ahora que estoy en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios no la vivo en la fe mía la vivo en la fe ese fe don que me fue dado comienza a utilizar esa fe para todo se te perdió algo padre yo necesito esto que se me manifieste que se me aparezca yo necesito que se me quite este dolor de cabeza que no se me ha quitado tengo que ir a trabajar tengo que ir a hacer cosas tengo visita señor yo necesito que esto se me resuelva cree y habla y dile gracias papá yo sé que tú me estás escuchando quítese ese concepto que Dios está muy ocupado como que Dios no te oye cuando Dios siempre nos oye nosotros cuando somos sus hijos que clase de padre no va a escuchar a su hijo cuando viene su nene su bebé y le dice papi un chiquito aquí poniendo un ejemplo terrenal papi quiero un vasito de agua acaso tú lo vas a ignorar por eso Jesús dijo que hijo es aquel que ese que padre es aquel que el hijo le pide un pez y le da una piedra no él te da lo que tú necesitas todo está envuelto en ese espíritu de fe así que vamos a concluir con esto romanos 10 8 al 11 que muchos versículos hay es que dice conforma lo que está escrito entonces yo tengo que usar lo que está escrito romanos capítulo 10 versículo 8 al 11 y con esto vamos a culminar el tema de hoy mira es mejor que tomes esto en serio porque cuando cuando llegue el día malo que habla Pablo tú vas a necesitar esto romanos capítulo 10 yo estoy tan impactado con esta palabra que yo he vivido por tantos años que a mí no puede mira puede aparecer lo que venga mira puede traerme el mundo lo que venga pero como yo he creído lo que él dice no por mi propia fe sino por la misma fe que él me dio porque tampoco te dé galones de que yo sí he creído no es tú sabes por qué tú crees porque te dio el don de la fe para creer si no tú te ahogas un vaso de agua tú eres un cobarde te echas a llorar en una esquina pero como tú tienes el espíritu de fe tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece romanos 10 y con esto terminamos romanos 10 8 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca todo es con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que serás salvo si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y mira lo que sigue diciendo mira como culmina este versículo dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado ponle las peticiones a Dios en tu corazón Dios no te va a dejar avergonzado bendecida Marisa Dios no te va a dejar avergonzado Jorgin Dios no te va a dejar avergonzado si para tu salvarte era nada más creyendo y hablando pues siga el mismo método ese es el método de Dios confiesa que yo soy el Señor ya se hizo padre pues sigue el mismo método declaro el mejor día de mi vida recibo mis hijos prósperos triunfantes en la vida que todo le sale bien padre líbralo de hombres malos y perversos ore por ellos hablando nada más hablando Pablo una vez hablando de la abuela loida dice que las oraciones de las abuelas son poderosas aquí tenemos abuelas aquí hoy dice que Dios se recordó de las oraciones de la abuela loida las abuelas son guerreras oradoras digo yo puedo orar por mi pero abuelas oren por mi también porque ustedes tienen algo ahí como que papá honra ese corazón de madre de familia como que uno lo hace con tanta pasión y con tanta entrega y a veces otros lo que andan es en lo suyo y hay que orar por ellos porque tú sabes especialmente los hombres a veces no yo soy un hombre extremadamente inteligente pero bruto a la vez yo necesito oraciones tuyas también porque cometo a veces cosas infantiles es que aquí todos estamos creciendo todos estamos creciendo yo tengo cosas que yo quisiera perfeccionar en mi y yo digo padre yo recibo que esto se perfeccione yo soy más excelente que eso yo no recibo esto en mi vida yo no recibo que yo tengo temor de esto yo no tengo espíritu de temor dice tu palabra 1 Timoteo 1 7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor no sé por qué yo tengo que tener temor no tengo que tener ningún temor si está escrito que yo no tengo espíritu de temor usted no tenga miedo usted para y piense cómo se puede resolver esto y con la fe la oración y el espíritu de fe y lo que está escrito creyendo y hablando todo se va a resolver hello cuánto lo reciben pues vamos a estar de pie y vamos a hacer una oración poderosa con el espíritu de fe que Dios nos ha dado todo está envuelto en esa fe todo está envuelto en ese espíritu de fe así Dios creó al mundo por eso Pablo dice el que se cree algo siendo nada se engaña a sí mismo Jesús dijo sin mí nada puedes hacer ¿qué significa eso? que con él todo lo puedes hacer que con él vales mucho que con él eres más que vencedor que con él eres un tesoro que con él eres victorioso que con él él siempre te lleva en triunfo que con él siempre estás próspero nunca te hace falta nada así que en reverencia a nuestro Padre hagamos esta oración Padre en el nombre de Jesús declaro este espíritu de fe que tú nos has entregado operando poderosamente en nosotros a partir de este instante en adelante decimos que todas esas peticiones que nuestros hermanos tienen en su corazón que te han rogado que te han pedido que esa fe comienza a operar en la vida de ellos y ustedes que me están oyendo comienza a presentarle a papá y a darle gracias de esas peticiones que ya se van a manifestar decimos que estamos en abundante prosperidad Señor decimos lo que dice tu palabra que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar nunca que tu palabra dice que tú eres un Dios que suple todas no algunas todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria lo creemos y lo hablamos tu Padre que has hecho el cielo y la tierra hablando y Dios dijo y luego Dios dijo y entonces Dios dijo y tú dices que tú y yo somos un espíritu Padre somos un espíritu contigo nosotros también decimos que las puertas están abiertas Señor decimos que nos libra de las puertas negativas decimos que el espíritu de fe es tan latente en nosotros que podemos derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra de tu conocimiento te damos gracias en tu mano decimos que andamos en victoria siempre Padre aún en medio de una tribulación ya tú nos has dado la salida Señor porque tu fe no miente tu fe es verdadera tu fe es poderosa no nuestra fe Padre no contamos con nuestra fe contamos con la fe que es de Jesús la que tú has puesto en nosotros como dijo Pablo ya no vivo yo sino que vivo vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne no la vivo en mi fe la vivo en la fe del Hijo de Dios Abba Padre dan un fuerte aplauso a Jesucristo el Dios todo está lloviendo miren la confirmación cada vez que termina un mensaje siempre cae lluvia lluvia de bendición bendecido les amamos siga reinando en vida con ese espíritu de fe gracias gracias Gracias.